No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un buen Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que yo estoy rayado De ti estoy enamorado Y no lo ves, ay no lo ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un buen Tuyo, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida y no lo ves Ay no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves Ay no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves No he escrito la historia Mi amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tu cuento favorito Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y monto un globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Y aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida y no lo ves Tuyo, un poquito tuyo Tú un poquito mía Y un poquito tuyo, un poquito tuyo Y aunque digan que yo estoy rayado De ti estoy enamorado y no lo ves Un poquito tuyo, un poquito tuyo Y aunque digan que yo estoy rayado ¡Adiós! 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 ciclo, con los artistas que se vienen, con los vídeos que tenemos tan exclusivos, ponenos tus comentarios para dejarnos saber si te gusta y seguir apoyándonos en este ciclo. Saludos.